¿Qué es la violencia contra la mujer? Es un día también como de apoyo a todas esas familias que han pasado por esta situación de que no encuentran una de sus hijas, de que no encuentran a su esposa, de que nunca las volvieron a ver o de que ya fallecieron, de que murieron en manos de un hombre. Nos sumamos a ellos, es como un luto, eso es algo de respeto hacia las familias y hacia toda la gente que ya no está con nosotras, a todas esas mujeres que ya no se encuentran ahorita, eso es lo que estamos haciendo. No es que nos juntemos a tomar, no es que nos juntemos a divertirnos, solamente es un apoyo y no estamos haciéndole daño a nadie, ni estamos dañando ningún monumento ni nada. Si tú viste, ahorita estamos aquí pacíficamente, solamente reuniéndonos y platicando. Muchas dieron algunas anécdotas y yo pienso que eso es lo importante.